Llorarás, llorarás mi perdida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo estará donde tú estés Llorarás, llorarás mi perdida Pues tú nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia de mis besos Llorarás, llorarás, llorarás Música Llorarás, llorarás mi perdida Pues tú nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia de mis besos Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Música Gracias por ver el video